Hola mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Para todos los nuevos, mi nombre es Katerin y les doy las gracias por darle play a este video. Quiero invitarte a que te suscribas dándole clic al botoncito rojo que dice suscribirse aquí abajito, también de que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y por supuesto te espero por mis redes sociales como Facebook e Instagram. Y bueno, el día de hoy les traigo la reseña de unos nuevos labiales que ha lanzado nuestra familia de Avon, una marca que ustedes saben me gusta mucho. Así que bueno, ya los estuve probando y si quieres saber todo eso acerca de estos labiales de aquí, quédate a ver este video. Estoy hablando de esta nueva línea de labiales líquidos que ha sacado Avon, que son unos labiales líquidos, los Power Stay, 16 horas. Me compré en estos dos tonos para probarles uno nude y uno oscurito. Ordené este nude de aquí y también este de acá es el Stay Put Sangria. Este de aquí. Estos dos son los que yo ordené. Acá vemos un rosita, acá vemos uno más intenso, un rosa más tirando para el fucsia y un rojo. Así que nada chicos, yo estuve probando este labial para así poder darles a ustedes una mejor opinión, cómo se sienten los labios, cuánto tiempo dura. Así que el labial que yo probé es este de aquí, el que puse a prueba por varias horas, que es en el tono No Stop Nude. Bueno, es el más nude de la colección, ¿ok? Bueno, pero eso lo veremos más adelante. Vamos ahora con la presentación. Es súper bonita, tiene el empaque de este tamañito, como que esta parte es media opaca y las letritas son brillantes en dorado, tapa de plástico. El aplicador es muy parecido al anterior, así que en esta forma, como que en puntita. Este es el aplicador. El olor es riquísimo, les tengo que decir que huele muy muy rico, de verdad. Para que vean aquí, la pigmentación me parece muy buena. Tiene muy buen pigmento, les repito, estos labiales secan en mate. Al momento que tú te lo aplicas, se siente como un labial mousse. Esa textura súper, pues a mousse, no es así líquida, es a mousse. Pero esto, con el pasar de los minutitos, va a secar, ¿ok? El siguiente color, que es este de aquí, que es el tono sangría. Igualito, súper lindo el color. El empaque me hace recordar mucho a los de Marc, que ahorita les voy a mostrar. Este es un color bastante intenso, normalmente la pigmentación es súper buena. Acá tengo el de Marc, por ejemplo. Y es prácticamente igual el empaque, solo que el de Marc no es opaco, no es mate. De esta parte de aquí, este sí es más mate, no tiene brillo. Solo que la diferencia de estos es que no llegan a secar. La textura, al momento de aplicártela, es igual a mousse. Pero este no seca y este sí seca en mate. Ahora voy a probarme el más clarito. Bueno chicos, ahí está el color. Todavía no llega a secar completamente. Siento que en cámara el color se ve aceptable, pero en persona siento que es demasiado nude para el momento. No sé, me gusta y no me gusta este labial, como que no me convence al 100%. Les voy a contar luego cómo me fue con este labial. Pero bueno, ahí está la aplicación. Una cosa que tengo que decir es que al momento de aplicártelo es muy fácil, gracias al aplicador que tiene. Me pareció súper fácil. Pero bueno, creo que el problema está un poco en la fórmula. Sobre todo de este color. No sé, si alguno de ustedes ya probó estos labiales, de repente les fue muchísimo mejor. De repente los otros tonos son mejores. Pero a mí en particular este color nude no me gusta mucho. Ni el color cómo me queda. Ni la forma. Vamos a ver la diferencia de este color con este. Este es súper claro, ¿ya? Definitivamente si ustedes compran este color y se dejan llevar por este de aquí que parece más un mocha, no es igual esto. No es igual. Así que no. Por más que sea consultora, el color no es igual. Eibon. Ojo ahí. Vamos a pasar al siguiente color. Bueno, aquí está el segundo color aplicado. Algo que tengo que mencionar es que el color sí es tal cual se ve en catálogo. Por lo menos eso sí. Ahí está el color. Solamente tiene una capa. No le he puesto dos capitas. Así que el color está bastante parejo, como ven. Este me gusta mucho más que el nude. Por el color y también porque se siente muchísimo mejor la fórmula. No sé. No les digo que puede variar según el color. Pero se siente muchísimo más cómodo en los labios. Obviamente al ser un labial líquido mate, pues siempre se va a sentir como que un poquito reseco los labios. Por ello es importante hidratarte muy bien los labios antes de aplicarte cualquier labial. Sobre todo si son líquido mate. Pero en definitiva siento una gran diferencia con este de aquí en cuestión. Y listos mis chicos. Ya que tengo este labial casi seco y me siento muchísimo más cómoda. Ahora sí paso a contarles mi experiencia probando este labial por más horas que ahorita que estoy grabando. Bueno, les cuento que yo estudio en las mañanas. Así que me fui con este labial a las 8 y media, 8 y 40 de la mañana. Hasta la 1 de la tarde que salgo de estudiar. Les voy a poner por acá unos clips de la toma. Apliqué poco producto. Una capa muy ligera porque como les digo no me hace sentir tan cómoda ahorita por lo que estoy bronceada. Entonces como que estaba un poco avergonzada la gente que me mirara como que es tan loca que tiene. Pero bueno, lo hice por ustedes. De verdad que me moría de vergüenza, no les voy a mentir, de que el labial se me viera tan neutro. De verdad. Al principio se sentía bien en el labial con esta capa ligerita. Se sentía cómodo pero se sentía aceptable. Ya no era 100% cómodo como este que ahorita puedo mover mis labios tranquilamente. Y eso me está gustando muchísimo. Al pasar las horas, mientras estaba estudiando y mientras estaba haciendo mis prácticas. Ya comenzaba a sentir mis labios más pegajosos. Mis labios mucho más resecos. La verdad no me estaba sintiendo para nada cómoda con este labial. Me miraba al espejo y sentía que se veía bien. Como siempre hay desgaste en la parte interna del labio. Eso es algo normal. Pero se veía bien en el espejo. Pero yo no lo sentía así. Y yo sentía que el labial estaba súper reseco y que se me estaba cayendo a pedazos. Así que llegando a casa hice unas pequeñas tomas. Por acá también se las voy a compartir. El labial también se veía bien. No les voy a mentir. Se veía aceptable. No como al principio pero se veía bastante aceptable. Ya habían pasado 5 horas. Almorcé con mi familia, con mi esposo. Comí algo un poco grasoso como es un arroz chaufán. Que por cierto estaba súper rico. Pero el labial no se me salió con el arroz chaufán. No se me salió después de almorzar. Pero como ya iba a hacer otras cosas. Me lo quité. Y bueno, me tomé una foto antes de quitarme el labial. Por aquí les voy a dejar la toma. Y ya ahí sí se ve obviamente un poco más gastado. Pero era mínimo el desgaste. Pero aunque sea mínimo el desgaste. La sensación que yo sentía en mis labios. No era para nada cómoda. Y no quería estar con ese labial. Más en mi boca. Así que después de almorzar y todo eso. Habré estado con este labial unas 6 horas. O 6 horas. Sí, 6 horas. Vamos a ponerle 6 horas. A diferencia de este. Lo siento súper cómodo en mis labios. Incluso ni siquiera se siente pegajoso. ¿Ven? Yo creo que es la fórmula del color. Este color que es el sangría. Está hermoso. Está precioso. Y se siente súper cómodo. Entonces este color creo que sí me gusta. Y creo que puedo optar por tonos más oscuros al momento de comprarme. Y no ya es el nude. Y bueno mis chicos. Eso sería todo respecto a este video. Ya les conté creo que bastante. Y también me gustó ponerlo a prueba para ustedes. Pero definitivamente entre los dos me quedo con el más oscuro. Este que se sangría. Está precioso. Se siente súper cómodo en los labios. La verdad es que me encanta. El color. Miren a pesar que yo soy de tez morena. Creo que el color se ve súper bonito. Incluso con estos ojos súper dramáticos. Es que vengo de grabar otro tutorial. Pero es que me encanta. Este de acá. No sé chicas. Hasta aquí la reseña del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olvides suscribirte. Regalarme un like. Y seguirme por mis redes sociales. Ahora sí me despido de ti. Te mando un súper beso. Chao chao. Chao.